Ayer se llevó a cabo el primer debate entre los cuatro candidatos al gobierno de Coahuila, quienes desde el primer minuto comenzaron con las acusaciones traidores, corruptos, tramposos. A mi lado se encuentran los representantes de la mafia del poder coahuilense. Guadiana es producto de la imposición y la corrupción. Guadiana incluso fue detenido por fraude en el 94 y recluido en Topo Chico por defraudar a Banco de Comercio Exterior. Y Manolo Jiménez representa la continuidad del moreirato, la corrupción y el privilegio. Hoy me encuentro con tres PRIistas. Ellos representan lo mismo. Ellos han sido parte o son de los 100 años de mal gobierno del PRI. Ricardo Mejía, si se acuerdan del FOBAPROA, decidió militar en el PRI después de ese fraude. Armando Guadiana, después de Tlatelolco en el 68, decidió transformarse en PRIista. Y de Manolo, ¿qué les digo? Ellos representan la cúpula en el poder que tiene secuestrado a Coahuila y que es nuestra tragedia. Nos recuerda a alguien esta persona, a Peña Nieto y es el PRI de siempre. El candidato allá del verde no es más que un palero del PRI. Me refiero aquí a este señor Lenín Pérez. Representa una T de Mr. Trampas. Acá a mi izquierda, el candidato del PT, pues también es una T. ¿Por qué? Porque es un traidor, traidor a los principios de todos los partidos que ha estado. El candidato del PT ha mentido y traicionado en los cinco partidos políticos que ha militado. Negó a Coahuila cuando fue candidato a presidente municipal de Acapulco hace apenas cinco años. Y cuando fue subsecretario mentía todos los días diciendo que el país iba bien en seguridad. Del candidato de Morena, todos los coahuilenses sabemos que la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas no son su fuerte. Y al candidato de la UDC y Partido Verde, sus cuentas públicas hablan por sí mismas.